Lo he presentado con la perspectiva de que la ley no lo contempla. Cuando nosotros tuvimos el problema, no lo voy a negar, que fuimos a la ley a ver qué alternativa nos daba. No nos daba mucha alternativa la ley, por esas razones que el Intendente Postiguillo quedó afuera. Tampoco el partido nos dio la posibilidad de competir, que nosotros pedimos que se nos dejara competir para el cargo de senador. Quizás sea la razón que más malestar ha provocado en nuestra militancia. Y al día de hoy, nuestra militancia, habiendo pasado varios meses, sigue con la misma, no sé si la palabra es bronca, pero sigue con la misma besazón por lo que pasó. ¿Postiguillo lo va a seguir con esta medida de renunciar a la UCR? Mirá, yo a todos les he dicho, seguramente que no, a todos nuestros militantes les he dicho, no tienen por qué seguirme. Es muy fuerte lo que estoy haciendo y no tienen por qué hacerlo. Me voy a manejar, por supuesto, dentro del partido. Nosotros en nuestro partido tenemos gente que milita, que no está afiliada. O sea, me voy a manejar como un militante no afiliado, pero con las mismas ideas, las mismas convicciones y defendiendo los mismos valores que creo que tengo que defender y que los tengo de hace muchísimos años. ¿Usted el enojo viene por la designación de guardia como candidato a senador y ahora es senador? Exactamente, no podemos personificar ni tampoco lo quiero hacer, se me ha preguntado mucho para nombrar a alguna persona. No es ni guardia, no es avanzar, es una cuestión de manejo partidario de hace mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!